Un tema que poco se comenta en México, tanto en ámbitos académicos como políticos, es el de la capacidad militar de sus fuerzas armadas. Generalmente se les ve solamente como el del ejército y se les asocia con el combate a la delincuencia organizada. Se les elogia por su ayuda a la población civil en casos de desastre y se les admira en el desfile del 16 de septiembre. Hoy tocaremos un tema muy importante y de gran trascendencia para el desarrollo tecnológico y armamentístico de las Fuerzas Armadas Mexicanas, particularmente para su componente naval, la Armada de México. Nos referimos al proyecto de construcción de armamento más ambicioso y exitoso en la historia militar de dicho país, el desarrollo, la construcción, la botadura y la puesta en servicio de la llamada Patrulla Oceánica de Largo Alcance Pola, es decir, el buque insignia de México. El primer buque de esta clase ARM reformador fue votado el 23 de noviembre de 2018 en Salina Cruz como resultado de un ambicioso proyecto conjunto entre la Secretaría de Marina y la empresa holandesa Damen. Es un buque sumamente avanzado, con sensores y equipamiento de última generación, que permitirá cubrir las necesidades de defensa estratégica, protección y disuasión tanto en aguas nacionales como internacionales. El poseer esta capacidad para proyectar el poder naval permite que la Armada de México pueda unirse a operaciones de mantenimiento de la paz, participar en ejercicios navales internacionales de todo tipo y apoyar a otras naciones en casos de desastres naturales. Las embarcaciones clase reformador, dotadas de un armamento antiaéreo, antisubmarino y antibuque muy sofisticado, mantienen el concepto trinomio, desarrollado por la Marina Mexicana, la cual consistente en la incorporación de un helicóptero y una lancha interceptora para complementar las labores del buque portador. Este tipo de buques le permite a México navegar en aguas azules, es decir, muy lejos de las costas, y cuidar mejor sus recursos e intereses con la tecnología más moderna que existe y con barcos hechos en México por mexicanos. Lleva embarcadas dos lanchas interceptoras de alta velocidad y tiene hangar y plataforma para un helicóptero embarcado UH-60 Seahawk y un NH-90 Sea Lion. El buque reformador desplaza 2,850 toneladas, solo por debajo del buque de aprovisionamiento Montes Azules, construido igualmente en Salina Cruz, y que desplaza más de 3,600 toneladas. Tiene una eslora de 107.50 metros y es propulsada por un motor diésel y por uno eléctrico que le proporciona 13,400 caballos de fuerza, con una autonomía de 20 a 30 días o casi 4,500 millas náuticas. Sus dos motores del tamaño prácticamente de una locomotora son las más potentes de las que dispone cualquier buque de la Armada de México. El motor diésel expulsa muy pocas emisiones, ambos son sumamente eficaces y le permiten al buque manejarse en muchos perfiles operativos, sin comprometer nada de la demanda a bordo, sobre todo tomando en cuenta que los sistemas electrónicos requieren un flujo permanente y seguro de energía. En total, el proyecto para poner a flote al reformador ha sido de casi 450 millones de dólares y representa un punto culminante de un largo camino de casi 40 años de experiencia de la Armada de México, en lo que atañe a la construcción de sus propios navíos. Como proyecto de transferencia de tecnología, el buque mexicano incluye una importante cantidad de técnicas de construcción naval y la incorporación de diferentes tipos de radares, misiles y paquetes de guerra electrónica que no tiene precedentes en México, por lo que es un salto tecnológico enorme. Zales, la empresa francesa constructora de radares, fue la encargada de desarrollar junto con el personal de la Secretaría de Marina Mexicana los sistemas altamente sofisticados de defensa de la nave. Estos equipamientos se basan en tácticos, un sistema controlado por 10 estaciones que concentran la información en una enorme pantalla de muro. El sistema concentra los datos de todos los sensores del barco y permite a los 10 operadores controlar las acciones defensivas y ofensivas del buque. El navío cuenta con un gran radar de superficie y de vigilancia aérea Smart SMK2, un radar STIRP 1.2 EOMK2 y un sonar de arrastre de profundidad variable CAPTAS-2. Además, el sistema Gatekeeper permite a los operadores tácticos una visión del buque de alta resolución y 360 grados de cobertura, además de que detecte y siga objetivos en superficie y aire. Por si lo anterior fuera poco, los sistemas de contramedidas Segward y Rigel, y diseñados para proteger al barco con una cobertura de 360 grados ante el ataque de misiles y de torpedos de última generación, se cuentan entre los mejores del mundo. La incorporación de estas modernísimas tecnologías por parte de la Marina Mexicana abre las puertas para futuros proyectos con Zales, una empresa líder en el mercado mundial. El reformador porta misiles ARPUN, misiles RIM-116 RAM, misiles E-Volved Sea Sparrow y Torpedos MK-54. Dispone de más de un cañón Bofors de 57 milímetros, un cañón MK-38 y seis ametralladoras de 12.7 milímetros. Y bueno, garras, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.